Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del paleoartista Deskridge He tenido que poner muchas ilustraciones en esta segunda parte para no tener que hacer una tercera Porque, bueno, quería hacer una tercera, ¿vale? Quería terminarlo en una segunda parte, así que he puesto mucho, mucho entre dinosaurios Cenozoicos, muchos cenozoicos Y algún que otro paleozoico, pues vamos a completar este paleoartista Empezamos por aquí, por estos ceratópsidos llamados Akelousaurus Que pertenecen a la tribu de Pachyrhinosaurini Por lo tanto son como unos Pachyrhinosaurus, ¿no? Solo que son del género Akelousaurus, ¿ok? Ya veis que tiene, se parece un poco al Pachyrhinosaurus, bastante, de hecho Son centrosaurios estos ceratópsidos Y le ponemos aquí tres ejemplares Esa niebla de fondo o ese polvo levantado Levantado, ya dije en la anterior, en la primera parte Que acostumbran muchas de sus ilustraciones a tener polvos Polvos Polvo, niebla, humo de algún tipo Estos pterosaurios llamados Ananguera No sé si lo pronuncio bien, pero bueno Ananguera Son unos pterodactiloideos, ¿vale? Estos pterosaurios cretácicos Y bueno, pues aquí tenemos tres, también tres ejemplares Muy bien, bonitos, me gusta esta ilustración Simple, pero la verdad es que no tiene muchos pterosaurios Ilustraciones de pterosaurios Creo que esta es la única o de las muy pocas que tiene Así que, bueno, pues se aprecia, ¿no? Siguiente, tenemos aquí esta del Archaeopteryx Que está, bueno, dispuesto a cazar esta libélula Un poco más que añadir en esta ilustración Puedo decir que me gusta, me gusta bastante La ilustración del Archaeopteryx Con sus plumas Los colores un poco de azul por aquí Está bien, me parece bien, me gusta, me gusta Siguiente Tenemos aquí al Aucasaurus Y este Aucasaurus, como veis Como notáis, ¿no? Es un abelisáurido, ¿vale? Este abelisáurido que está por aquí Pues paseándose entre esta especie de rocas Que parecen setas, ¿no? Y aquí, pues dos Pequeños dromeosauridos Puede ser, no sé, no lo pone, creo Lo que son estos Estos dos podrían ser perfectamente Algún dromeosaurido U otra cosa, otro don, no sé Pero bueno, bonitos Bonitos los Aucasaurus Bonita ilustración en general Sin mucho más decoro Los colores estos Amarillo, como morado Y luego el otro es verde El esto un macho y el otro la hembra No lo sé Pero bueno, están bien, sin más Esto os gustará Porque son dos Carnotaurus Por aquí enzarzados en una pelea, ¿no? Y uno pues le pisa Le pone la pata encima Y el otro está Y bueno, pues está guapa la ilustración Están peleando Es una escena De acción De violencia Y bueno, pasamos a la siguiente Citipati Citipati Un conocido Obiraptorio Como veis Y aquí está Pues bueno Unas sus plumas Guay Producto plumas Bien Todo genial El cielo Atul Las nubes Blancas Obviamente Pero no, no Está bien Una ilustración guapa Tiene alguna que otra más Del Citipati Solo he mostrado esta Porque ya está Es suficiente Pero tiene varias Del Celophysis Bueno, tenía solo esta Está bien Bueno, también está bien No sé Es curioso No suelo ver el Celophysis Representado con Plumas Y menos De este tipo ¿No? En plan No sé En plan Cresta De esta manera Es peculiar ¿No? No sabría que decir No sabría que opinar Sobre este Esta decisión De diseño No sé Lo prefiero cuando los ponen Con Proto plumas De algún tipo Creo que está Completamente desnudo Y solo tiene como Estas plumas Hay que le grafen Por ahí En esta hilera De la cabeza Y el dorso Solo Solo eso Nada más No sé No determina de esto Pero bueno La ilustración está Decentilla Celophysis Repito Losaurio triásico Hay otra ilustración Triásica Luego ya veréis De cuál Bueno Un dodo Un dodo Y de dodos Tiene bastantes ilustraciones Algunas son muy Son guays He mostrado esta Pero realmente Podría haber elegido Alguna mejor Así que Como siempre En la descripción Tendréis un enlace Para ver Su galería entera Que tela Que tiene un montón De ilustraciones Veréis que Tiene muchos animales Actuales Y cosas Que no son animales Es un juego Como fantasía Hay dragones Hay unicornios Hay cosas así Por si os interesa Vale Pues dodo Estos de aquí Se llaman Eurohipus Eurohipus Vale Y son unos ancestros Y son unos ancestros De los caballos Creo que estos eran De Leoceno Me parece Que leí Y bueno Son ancestros De los caballos Más regordetes Patas más cortas Que parece esto Pues no sé Que los hayan Chao de comida Los caballos Que tenemos ahora Muy 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 Paticordos Muy Bueno Graciosetes Estos Eurohipus Bastante pequeños También además Bastante pequeños Comparados Con los que tenemos Ahora Caballos Primitivos Perfecto Bueno Aquí tenemos Una hermosa criatura Llamada Glyptodon Aunque no se le ve La cola Que sabemos Que Glyptodon Su cola es más corta No termina En esa porra Del Doe y Curus Y También Aunque sean muy parecidos Son Tienen diferencias ¿No? De linaje De Evolutivas No son el mismo Están englobados Dentro del mismo grupo Creo Recordar Pero bueno Hermoso Hermoso ser Tiene cara Siempre Cuando les veo el rostro Al Doe y Curus Y al Glyptodon O sea Sé que es el Glyptodon A simple vistazo Porque Le veo cara de persona Al Glyptodon ¿No? Le veo un poco cara de persona Tiene esta trompita también ¿No? Pero bueno Siguiente Esperornis Esta hermosa Ave Mesozoica Pescadora Que tenemos en AR Por cierto Y bueno Bonita Muy bonita ilustración Digo que decir Excepcionalmente Estética Y bien hecha Y realista Muy bien Genial Siguiente Cronosaurus Bueno Pues Cronosaurus Aquí está Diciendo Hola Estoy aquí Solo en el agua Unas anemonas Parece O lo que sean Y bueno Una ilustración Notable Notable Bastante notable Bien Cernozoicos Rinocerón Telanudo Y león De las cavernas ¿Vale? Pleistocenos Aquí pues una especie De enfrentamiento Me gusta Porque le sale De las fosas nasales Le sale este El humo ¿No? Ese La respiración Que se enfría Por el ambiente Y está muy Muy chula Esta Esta ilustración Feroz Y peluda Siguiente Licaenops Había otra Es un gorgonópsido La criatura Del palezoico Pérmico Y bueno Me ha sorprendido Porque lo veo Normalmente Lo representan Tan amamiferado Sabemos que es un Sinápsido Los sinápsidos Son los La antesala De los mamíferos Por así decirlo Y bueno Pues ha decidido No mal Por mi bien Que le pongan Ese pelaje Incluso Una especie de patrón A lo A lo leopardo A lo jaguaro Lo que sea Muy felínido Está bien Está chulo El El licaenops Lo veo un poco Como delgado Pero bueno Supongo que no sé Mi imaginación Pero bueno Muy chulo Licaenops Los primeros Animales Con dientes de sable ¿No? Creo Los gorgonópsidos Bueno Aquí tenemos a Unos Están copulando Parece que estén Bueno No lo sé Vamos a ignorarlo Macraukenia Hermosas criaturas Plays Iba a decir mesozoicas Cenozoicas Desde el mioceno Hasta el holoceno O sea Hasta hace recientemente Nada Convivieron con nosotros Como homo sapiens Y bueno Pues No sé si Imagino Imagino que como con La mayoría Los Los ventilamos Y la faz Y la tierra Una putada Porque son Molan mucho Estos 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 Mammifilos Tienen esa Trompita No sé Tienen cara de tapir El cuerpo de Camello Yo que sé Una cosa Muy Muy peculiar Aunque su grupo Ya no se encuentra Entre nosotros Ya no No hay ningún Pariente vivo Aquí Muy cercano ¿No? Al Macraukenia Así que bueno Lástima Pero en cuanto a Ilustración Genial Lo sé Me gusta mucho La veo muy realista También esta ilustración Me gusta Siguiente Mamuch Mamuch y un conejo Bueno una liebre O lo que sea Dos mamuch De hecho más Parece que hay más detrás ¿No? Una manada de mamuch Y ya está O sea Muy guay Esta ilustración también Ninguna queja No es tampoco tan simplona Es una manada Tiene una historia Supongo Bien 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 Aquí tenemos al Megatherops El cual creo que también Es el Brontotherium Lo que pasa es que Fue rebautizado También No sé Me gusta Brontotherium Me gusta el nombre De Brontotherium Más que Megatherops Bueno Megatherops Mola Hay que reconocerlo Pero Megatherops Me recuerda a A Megaloceros No sé por qué Supongo que por el Mega Y el Cero Pero bueno Cero Cero patatero Bueno Ancestro de los Rhinocerontes Me gusta El tipo de cuerno Que tiene Que no es como un cuerno Terminado en punto Son como dos Porras De una forma así Como muy Como de griega Como si Como si pudieras poner Una goma Y usarlo como tirachinas Pues me gusta por eso Especialmente Este es como un amanecer Un atardecer Precioso Y bonita ilustración En general Siguiente Oh esta es magia Esta es bastante magistral Es bastante épica Es bastante heroica Es bastante Disney también Es el Megaloceros ¿No? El Irish Elk Y bueno Tenía otra Pero esta me gustó más Está ahí como Oh Muy 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 No sé Postureo ¿No? Postureo Eh Cenozoico Aquí está Hermoso El alfeste Gigante Sublime Siguiente Tenemos una parejita De monolofosaurus Cazando Presuntamente Me gusta mucho Me gusta el monolofosaurus Me gusta que Hayan hecho una ilustración Del monolofosaurus No es tan Mainstream ¿No? Alosaurus Carnotaurus Ripes Está guay Monolofosaurus Genial Bonita Sin Sin mucho más Creo que Que se le da especialmente Bien los mamíferos Pero los dinosauros Se le dan Bien Notable Pero Se le dan aún mejor Los mamíferos A este hombre Creo que Que sí Mira este Arctodus Este Oso De hocico Corto Muy bonito También Genial Y bueno Este es el otro Triásico Que os decía Es el El plateosaurus Como podéis ver Y A ver Me alegra Que haya ilustrado Al plateosaurus Porque es un animal Que me gusta mucho Un ¿Cómo era? Un prosaurópodo O era un Sauropoformo De estos Sauropodoformo Sauropodomorfo No es un saurópodo Pero está en la antesala De los saurópodos Me gusta ahora De llamarlo antesala ¿No? Creo que se entiende Lo que digo Y no entro mucho En tecnicismos De manera que no Es más difícil Meter la pata ¿No? Bueno Lo veo delgado Bueno En serio Sobre todo Para la parte de aquí Por aquí Necesita más barriga Y más cuello Por aquí Y Está delgado Está delgado Esto no puede ser Basta ya De anorexia Dinosauria O sea Basta Basta de 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 Representarlos De esta manera O sea No sé Muy mal Que vuelva al renacimiento De De los dinosaurios Los dinosaurios vintage 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 Eran regordetes ¿No? Estaban ahí Pues bien No sé Como las meninas Bien Cachudos ¿No? Pero bueno Aquí Aquí Todos ahí fibrosos Y pasando hambre ¿No? Por lo que veo Una pena Pero bueno Está bien Está bien En general No hay grandes quejas Por mi parte Me vale ¡Uh! Que cerca está Este rinocerón telanudo Ya lo habíamos visto El rinocerón telanudo En la primera parte También puse una Del rinocerón telanudo Y aquí Pues otra más El solito Muy bonito Me gusta el color Del césped Seco Está como Pues ya seco ¿No? Y tal Pero mola 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 mucho Esta ilustración Como he dicho Se le dan especialmente Los mamíferos El pelo El pelo Dibujar aquí el pelo Muy bien Y está Mira Hablando de animales Delgados y gordos Y renacentizas Y las meninas Este es muy 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 Pues eso ¿No? Estos paraceraceriums ¿No? Es que Es que Es que es muy bueno Es que Tenemos la imagen de Ark ¿No? Del paraceracerium Muchos Como más Más Bueno Que está ahí Que está fuerte ¿No? Que tiene el cuello Ahí pues Largo y tal Pero no le vemos Esos michelines En el cuello Y en la papada Por todas partes Esto parece Un paracer Paracerdoterium ¿Sabéis? Es un paracerdoterium Menudo cerdaco De mami Pero es posible Que haya sido así Es muy posible Que paracerium Haya sido así O sea No estoy diciendo Que no Así que Pero guay Me gusta Que lo haya hecho así Me gusta Pero Dios Estos Gordonchos Estos de paraceraterium Que en alguna manada Ahí entera Luego aquí tenemos Al Eusmilus Que no es un felino Dientes de sable Es conocido Como Un falso Dientes de sable No porque lo tenga Dientes de sable Sino porque No es un felino No es Un pariente Del es milodón Ni esos Es Feliforme Pero no es félido ¿Vale? Entonces bueno Pues aquí está Contemplando esa manada Y diciendo No me los puedo zampar Están tan rollizos Me encantaría Poder hincarles el diente Pero son tan grandes Que me darán un trompazo Y me matarán Así que Me jodo Vale Pues siguiente Aquí está El Tiranosaurus rex ¿Qué clase de Tiranosaurus rex? Es Voy a Voy a inventarme De que es joven Y punto Porque lo veo muy Como muy Muy esmirriado Muy poca cosa ¿Qué es ese cuello Tan delgado? No 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 me convence Este rex Yo lo siento Pero a mí Este hombre No me gusta Como dibuja Los rexes No es que me horrorice Tampoco Pero no me gusta Pero bueno Había que mostrarlo ¿No? Velociraptor Nos viene una traca De tres velociraptors Seguidos Tiene bastante Este velociraptor Creo que es el único Dromeosaurio Que le da por representar O ilustrar No sé ¿Por qué? Pero bueno Aquí tenemos una De un velociraptor Persiguiendo A un Mamífero Pequeño Y bueno Bien Nos hay Protopluma Pluma En el brazo En la cola Bien Otro más También Igual al otro Donde esta Son dos ¿No? Está mirando para allá Y otro para acá Este está gritando a la nada Yo que sé Está eufórico Porque le han hecho una foto Está contento Y la última Espera Yo no hice otra Del velociraptor Ah no Es esta Es esta Pues esta cambia Él dice que esos son Velociraptores Él dice que esos son Velociraptores Pero Esto lo representa De una manera Y esto es como que Como que no les pone O si les pone Pluma de Por aquí debajo ¿No? Del sobaco Debajo del brazo Tiene protopluma Pero no tiene pluma En la cola Ni en los brazos ¿No? Es que es donde se supone Que había principalmente ¿No? Y en realidad En más partes del cuerpo Pero bueno Que no Nada Cero patatero ¿No? Esa es la cuestión Que es puro protopluma Y creo que los Que está comprobado Que estos romeosaurios Se tenían pluma Pluma de Pluma de la Es que Tienen nombres las plumas ¿No? Lo que pasa que yo No me acuerdo De los nombres de las plumas Pluma pájaro Por así decirlo O pluma casi pájaro Pues no tienen ninguna de esas Solo tienen protopluma Pero bueno Al menos tienen protopluma Que lo saben Que lo dibujan sin nada O sea En pelota Picada ¿No? A los Jurassic Park Que por cierto Hoy es jueves No sé si soy O mañana que sale El trailer completo No he visto No he hecho Videoreacción De ninguno de los teasers Porque quiero hacerlo Del trailer completo No obstante Ya se me ha spoileado Todo De arriba a abajo Con 50.000 fotogramas Que seguro que Todos los fotogramas juntos Hacen el teaser entero Porque es que es imposible Aquí No ver nada O sea es imposible Pero bueno Haré lo que pueda Cuando llegue esto Haré mi videoreacción Que en Twitter Me dijisteis que la queríais ver La mayoría Así que la haré Humildemente Y se acabó Cuando sea Y nada Muchas gracias a todos Se acabó esta sesión Decidme cuál es vuestra favorita Así que va a estar difícil Porque hay muchas 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 Voy a hacer un pequeño Repaso rápido Aquí De todas ellas Vaganoquenia Lecaenops Donde caben las Reacciones del anudo Cronosaurus Espelornis Cliptodon Eurohipus Dodo Celophysis Citipati Carnotaurus Aucasaurus Aricopterix Ananguera Y Aquilosaurus Yo No lo sé Yo no lo sé Ya sabes que soy muy De mirar mucho Y tardo mucho en decir cosas Así que Lo decidiría más tarde ¿Vale? Si eso Y bueno Eso Nos vemos el próximo jueves Si queréis Podéis dejar un buen like Si queréis que Siga subiendo vídeos De paleoarte El siguiente día será Otro paleoartista Así que veremos Que nos separa Venga Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao